Hoy en Domótica Solar vamos a cuidar nuestra piscina, vamos a ser capaces de gestionar nuestra piscina, pero lo vamos a hacer con un sistema totalmente integrado dentro de nuestro Home Assistant. Así que si quieres controlar tu piscina y tenerla tan sumamente limpia como esta, y hacerlo todo desde tu Home Assistant, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de piscinas y de cómo mantener nuestra piscina perfectamente desinfectada y perfectamente bonita. La idea y lo que ocurre es que habitualmente estamos todos acostumbrados a controlar nuestra piscina de una manera simple y manual. ¿En qué consiste esa manera simple y manual? Bueno, básicamente ya sabéis que para tener la piscina en condiciones óptimas lo que tenemos que hacer es filtrar el agua con nuestro filtro y nuestra bomba, y además echarle desinfectantes para que la piscina no crea bichos ni cositas así. Dicho de una manera un poquito bruta. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente la mayoría de las piscinas, como las hacemos funcionar, es con un simple programador en el que programamos X horas la piscina, el filtrado, y normalmente la forma digamos un poquito más básica es o echarle pastillas o el que ya tiene un poquito más de equipo, un poquito mejor, pues tienes igual un color salino que casualmente lo pones las mismas horas que la bomba de filtrado. Lo que ocurre es que las piscinas no es una cosa tan simple y tan sencilla de manejar. ¿Por qué os digo esto? ¿Cómo funciona un poquito más o menos la piscina? En la piscina lo que ocurre es que normalmente si utilizáis clorador salino, el clorador salino lo que hace es con la sal que tiene la piscina, convierte la sal y saca de ella cloro, que es lo que hace que se desinfecte. Pero qué problema muy importante tenemos, que ese cloro sólo desinfecta si el agua está en determinados parámetros, tanto de pH como de temperatura. ¿Qué significa esto? Que sí, que si yo puedo poner el clorador salino 16.346 horas al día para que eche cloro y la piscina se supone que va a estar desinfectada. Pues no. ¿Por qué? Porque si los valores de pH no están entre los valores correctos en los que el cloro actúa, no va a desinfectar absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Que o tenemos el pH correcto o el clorador salino es como si tenemos aquí a mi tía, la del pueblo, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de aparatos, como el que tenéis aquí, el Pulclear, se encarga de toda esa gestión para que el cloro funcione perfectamente y sólo se le eche el cloro estrictamente necesario para tener la piscina en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que tampoco hay que filtrar la piscina todo el tiempo del mundo. Es decir, que dependiendo de la temperatura que tenga el agua, también el cloro se ve afectado. Es decir, también el cloro con más temperatura funciona peor que con menos temperatura. Con lo cual, ¿qué significa? Que el tiempo que tiene que estar la filtración y el cloro funcionando también depende de la temperatura a la que viene el agua. ¿Qué significa eso? Que este aparatito es capaz de controlar todo eso. Es decir, este aparatito, por un lado, te va a controlar primero el pH. Es decir, se va a encargar de que el pH de la piscina esté en nivel correcto. Con lo cual, cuando detecta que el pH está muy subido, es decir, cuando el pH está incorrecto, está subido, va a echar ácido a la piscina para rebajar el nivel de pH. Porque cuando encendemos el clorador salino, el clorador salino hace el efecto contrario. Es decir, hace que el pH suba. Es decir, el ácido hace que el pH baje y el clorador salino, cuando está funcionando, hace que el pH suba. Con lo cual, este aparato lo que hace es controla eso. Es decir, tiene una sonda que está midiendo continuamente el pH y sabe cuándo tiene que encender uno o apagar el otro. Es decir, cuándo tiene que gestionar para que haya suficiente cloro para desinfectar y haya el pH esté correcto para que eso esté desinfectando. Aparte, tiene una sonda de Redox, que es la que mide realmente si el cloro está haciendo efecto y realmente el agua está desinfectada o no está desinfectada. También, además, el aparato lo que te va a hacer es gestionar el número de horas que tiene que estar funcionando la bomba en función de la temperatura de agua. Tú, en los planos de configuración, que ahora veremos, le vas a decir cuántas horas teóricas de bomba necesitamos para filtrar la piscina por completo. Pues él, en función de la temperatura y demás parámetros, lo que va a hacer es aplicar el tiempo necesario de filtrado a la bomba para que el agua esté perfectamente. Otra cosa que también, por supuesto, va a hacer este controlador PURCLEAR es controlar los niveles de la piscina. Es decir, si la piscina, por lo que sea, en algún momento se queda baja con tus sensores de nivel de piscina, lo que va a hacer es abrir el solo la bomba de relleno para que la bomba vuelva a llenar la piscina y tengas la piscina en tus niveles correctos. Además, todos estos tipos de programas de cuántas horas filtra, cuándo rellena, todo eso es configurable por horarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del filtrado, el filtrado es un tema bastante, entre comillas, delicado. ¿Por qué? Porque no solo es filtro por la noche o filtro por el día o filtro por la tarde. Puede ser interesante filtrar por la noche porque, al haber menos temperatura, el cloro actúa más, con lo cual menos tiempo de filtrado porque va a actuar más, pero también puede ser interesante filtrar en los momentos en los que hay gente en la piscina porque también es cuando mejor actúa el cloro. Con lo cual, sí que puede ser interesante, pues, hacer varios ciclos de filtrado y decir, pues, un filtrado a media o día, que más o menos es cuando va a haber gente, y un filtrado por la noche para que filtre con más potencia el cloro. Con lo cual, también puede ser más interesante, pues, por temas de economía, decir, bueno, pues, mi tarifa es mucho más barata de noche, pues, filtro de noche. Es decir, que todo eso es configurable que lo vamos a ver ahora cómo funciona. Fijaros cómo controla aquí el pool clear el tema de, pues, por ejemplo, la inyección de ácido para rebajar el pH o, incluso, como pasa en algunas piscinas, que en verano los clorales salinos, como veis aquí, este cloro salino no da suficiente cloro para mantener la piscina completamente desinfectada. Pool clear te permite, aparte del propio cloro salino, agregar otra bomba como esta que estáis viendo aquí, que esta es la bomba en esta instalación en particular, es la bomba de la inyección del ácido para bajar el pH, puedes agregar otra bomba adicional para, con una, igual, con una garrafa exactamente igual que tenemos aquí de ácido, pues, una garrafa sería de cloro puro y duro, y decirle a pool clear, oye, aparte del cloro salino, tengo otra bomba adicional con mi cloro, por si te hace falta más cloro, porque el cloro salino, por lo que sea, no da abasto, poder reforzar esa ayuda con esta bomba adicional que te lo va a permitir pool clear. La gracia, como siempre, y como estamos viendo aquí, es que está todo perfectamente automatizado, solo vamos a tener que configurar los parámetros iniciales y que nuestra piscina, pues, funcione tranquilamente solita. Para más frikismo todavía, que esto es todavía más interesante, es que encima, además, estas bombas que conectamos a estos garrafas de ácido, por ejemplo, en este caso, llevan sensores de nivel. ¿Por qué? Porque depende de cuánto de grande sea tu piscina, pues, realmente puedes consumir bastante ácido y te puedes quedar sin ácido bastante rápido. Para enterarnos que nos hemos quedado sin ácido y, obviamente, pues, venir aquí y poner otra garrafa, tiene sensores de nivel en las garrafas y nos va a avisar por el móvil diciendo, oye, que se te ha gastado el ácido, vete a echarle ácido, que si no, no jorobamos la piscina. Entonces, es decir, que también tiene sensores de nivel de aviso en las garrafas para que tengamos avisos de material. Pero no solo podemos controlar lo que sería el estado de la vida de la piscina, sino que también podemos controlar más funciones auxiliares como, por ejemplo, la calefacción de la piscina, el limpiafondos de la piscina e incluso una salida auxiliar, pues, por si quieres conectar cualquier cosa que se te pueda ocurrir desde el propio PULClear. Vamos a ver cómo lo configuramos y seguimos. El controlador de PULClear viene en esta caja. Como podéis observar, viene el controlador y una serie de herramientas para poder atarlo a la pared. Tiene las conexiones para los sensores de Redox y PH. Lo primero que hay que hacer es desmontar tu antiguo controlador de piscina, en este caso es otro PULClear, solo que la versión antigua sin conexión a Home Assistant, y tener identificados perfectamente todos los cables de todos los sensores, tanto de Redox como de PH, bombas, etc. Ahora lo que toca es hacer el proceso contrario, es decir, volver a montar el nuevo PULClear y ir reconectando todas y cada una de las sondas de nuestra instalación. Aquí en esta imagen podéis ver mejor las tomas de conexión para las diferentes tanto sensores como accionadores que tiene el PULClear. Fijaros, la configuración es muy rápida, dándole al botón de menú, los parámetros que tenemos que meter es en la sección, con el botón de la derecha nos vamos cambiando y nos tenemos que ir a los puntos de regulación. Simplemente tenemos que fijar el valor de PH deseado, es decir, en qué valor de PH queremos que esté, fijaros que aquí estamos en 7.4, el valor, perdón que se me ha salido, el valor del Redox y el valor de la temperatura si es que tuviésemos, aquí lo tenéis, el valor de temperatura, si es que tuviésemos también calefacción. Además tenemos que poner en los valores de la piscina, que es parámetros de piscina, tenemos que poner lo que sería el tiempo de las bombas, es decir, el tiempo que necesitamos y en el parámetros de piscina en tiempos de filtrado le tenemos que especificar cuánto tiempo necesita teórico nuestra bomba para con el volumen de agua que tiene nuestra piscina y el caudal que es capaz de manejar nuestra bomba, pues el número de minutos que teóricamente filtraría completamente la piscina que se veía. Con esos parámetros básicos, obviamente tiene muchos más parámetros, pero tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente técnico, vamos a conseguir configurar el PULClear. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona la aplicación de PULClear para teléfono móvil. Abrimos el icono de PULClear y en la primera pantalla tenemos toda la información de los valores principales que tenemos en el estado de la piscina. Arriba a la izquierda tenemos el pH, el redox y la temperatura del agua. Una vez que pulsemos sobre cualquiera de los indicadores tendremos un historial de una gráfica con los valores de los últimos días. Obviamente podemos hacer lo mismo para cualquiera de los valores. También podemos activar la depuración directamente, las luces, para activar el rellenado automático de la piscina y para activar la salida auxiliar. Si le damos al botón donde pone más, el sistema nos informa del estado de todas las funciones que tenemos dentro de la piscina. También podríamos, fijaros desde aquí, activar el clorador salino si tenemos un clorador salino dentro de la instalación. Abajo en la derecha nos indica si hay alguna alarma activa en la piscina, que como veis ahora mismo no hay ninguna alerta dentro de esta piscina. Si entramos en el botón de ajustes, entramos en la zona de parametrización de la piscina, es decir, aquí es donde vamos a meter todos nuestros valores de la piscina. Podemos establecer el valor del pH, el valor del redox y la temperatura objetivo de la temperatura de la piscina si tuviésemos calefacción. Nos muestra también la fecha y hora tanto del pool clear como del móvil, por si necesitamos sincronizar las horas para ver si por lo que sea pool clear no tiene la misma hora que el móvil. El tiempo de recirculación, como ya os dije antes, es el tiempo que tarda la depuradora en limpiar completamente toda la piscina. Independientemente, podemos indicarle en época de invierno cada cuántos días queremos que haga un filtrado de la piscina. Y una serie más de parámetros que podemos configurar, que dejaremos para vídeos más adelante de configuración total. En la sección conectar pool clear es la sección para configurar inicialmente el pool clear para configurarlo con nuestro móvil. Con el botón de emparejar conseguimos emparejar nuestro pool clear con nuestro móvil. Además, podemos hacer que no solo este equipo esté en nuestro móvil, sino que esté en más móviles, el de nuestra mujer, el de nuestros hijos, quien queramos, con el código de autorización que veis ahí. Y finalmente tenemos la sección de configuración de Home Assistant. Tenemos que ponerle la IP del broker de MQTT donde está configurado MQTT, el puerto de MQTT, ya sabéis por defecto el 1883 y si tuviese usuario y contraseña de autenticación y con esto automáticamente el software, el pool clear, va a escribir directamente en nuestro autodiscover de MQTT de Home Assistant y van a aparecer mágicamente todos nuestros datos dentro de Home Assistant. Y una vez que ya tenemos configurada la aplicación de pool clear el servidor de MQTT en nuestro local, fijaros que si os vais a ajustes, dispositivos y servicios, tenéis dentro de vuestros dispositivos MQTT, tenéis varios dispositivos en los que tenemos, si os fijáis, el dispositivo pool clear. Dentro del dispositivo pool clear fijaros todas las opciones que tenemos. Primero, tenemos la activación de los switches, el pull out, el auxiliar para encender o apagar, la calefacción para encender o apagar, el filtrado para encender o apagar, las luces y el rellenado. Aparte tenemos los sensores para saber si el clorador salido está encendido, si el dosificador adicional de pH está encendido, si el dosificador de Redox está encendido, el pH que está marcando ahora el pH y si hay alerta de filtrado, alerta del motor, porque también detecta si el motor tiene algún tipo de problema por consumo, si tiene un problema con los niveles de la piscina, si está la bomba del dosificador de pH encendida, la del Redox encendida y también te indica el Redox de la piscina. Te dice si el sensor de caudal está encendido y más sensores que te terminan diciendo todas las opciones de este pull clear, es decir, tienes todo integrado en tu home assistant y además puedes actuar tanto la entrada auxiliar, la calefacción como el filtro, como las luces como el rellenado. Así que si te ha gustado este pull clear, tienes el código de descuento que aparece aquí ahora mismo en pantalla para que obtengas un 10% de descuento y puedas disfrutar de este controlador de piscinas domotizable en home assistant. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te ha parecido este aparatito. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.